Hoy he visto caer a trozos La barrera del sonido Y brotar de entre los escombros Horizontes a estallar prohibidos Caminos hacia el frío Calor futuro Hoy he visto lanzar la flecha Y llover fuego del cielo Recordando que en el espacio El principio y fin están en el suelo He sentido como ruge el mar Y la tierra brise de pan en pan Un abismo que sonríe invicta a entrar En un juego sin legalizar No, no me iré mañana No, no soy nadie más que conocer No me iré mañana No, no soy nada Es algo más que ver Hoy he visto como un infierno Anhelaba el bosque desprimido Y soldados de un lado a otro Muchos corazones doloridos Suena el eco Alguien pide más Mucho más de lo que el mundo le da Cielo roto Agujeros en la inmensidad Casos graves de irresponsabilidad No, no, no me iré mañana No, no soy nadie más que conocer No me iré mañana No, no soy un antes algo más que ver No me iré mañana No, no, no soy nadie más que conocer Caminos hacia el frío, calor futuro Mirar este mundo en paz Y nunca de reojo más Gracias por ver el video